Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un pequeño tour por mi casa aquí en Colombia Estaba un poco aburrido y dije, ¿por qué no enseñarles dónde vivo? Ya que ya me cambié para abajo Ustedes han visto mis videos anteriores y los han visto, no sé por qué se ha hablado tan rápido Pero bueno, voy a enseñarles el pequeño tour por mi casa, así que comencemos con esta aventura Hola chicos, vamos a comenzar a abrir la puerta Vamos a meter la llavecita por aquí Ay, no juegues, está en hora de llave ¡Salvador! ¡Ábreme! Nada, no es cierto, era la llave equivocada Pero aquí tengo la buena, así que comenzamos con el tour Y bueno chicos, ya estamos dentro de la casa Lo que podemos principalmente ver aquí es una pequeña salita con unos cojines de París que se ven muy bonitos Estos cojines están super cool porque tú te puedes sentar, relajarte y pensar que la vida es muy buena Tenemos un colchón super especial que es este Este colchón básicamente nos sirve para hacer cosas interesantes en la noche O sentarte y disfrutar del ambiente y de la vida Ok, ya dejando de un lado los cojines vamos a pasarnos para este lado Que tenemos un super cuadro mega interesante donde hay unas flores Por si no han visto la casa de las flores está muy interesante Hoy empecé a verla Pero bueno, tenemos acá una mesita que también está muy cool Quiero que vean los detalles de esta mesa Tiene París, tiene a Londres, tiene a Inglaterra, tiene a todos lados acá Algo que no me gusta de esta mesa y se los quiero aclarar y decir Es que es de vidrio y yo soy muy torpe para el vidrio así que posiblemente no sobreviva tanto tiempo Odio el video Acá por supuesto tenemos otro cuadro y lo más interesante de la casa Es por supuesto los maravillosos y suculentos aires acondicionados Aún no están instalados, los van a instalar mañana Y eso me pone muy contento, muy feliz porque ya voy a tener aire acondicionado Ya no voy a estar sudando como cerdo Usualmente sudo muchísimo, esto me encanta Acá por cierto tenemos un cuarto donde no hay nadie todavía, no tenemos roomie No tenemos compañero de cuarto Este se escucha el eco a morir Este cuarto es grandísimo, como pueden darse cuenta Nada más chequense la amplitud de este cuarto Que tiene algo muy curioso El baño, nadie lo usa por cierto, este baño está solo vacío Y claro aquí tenemos una opción de que te puedes hacer un autoexamen en el espejo de Abón Abón no me está patrocinando por esto Este cuarto está muy, muy interesante Lamentablemente es para dos personas y yo no me voy a quedar aquí Tiene una puerta, un pasadizo secreto Hacia la cuchera que no utilizamos Esta cuchera no la utilizamos porque no tenemos carro, no tenemos bicicleta, no tenemos ningún vehículo Y bueno cerremos la puerta Porque acá tenemos otra puerta Se abrió Ok continuamos, vamos a abrir esta puerta Y regresamos a la sala Ya estamos de nuevo en la sala Y avancemos porque vamos a los cuartos centrales Que seguramente van a estar muy cool Ok en esta área tenemos tres cuartos Este principal donde vive Salvador Hernández Mi compañero de casa Este donde yo antes dormía Vamos a abrirlo Como pueden ver es un cuarto muy amplio Aquí yo antes dormía pero yo me cambié para otro más pequeño Y este es un baño común y corriente, sencillo, normal La verdad Interesante Y bueno nos pasamos para esta área Donde podemos encontrar otro comedor Que está muy chiquito, pequeño Para las convivencias familiares Las reuniones entre roomies y con amigos, etc Y este me gusta más ¿Por qué? Porque por supuesto y obviamente es más difícil de romper Es cómodo, tranquilo, sencillo Y nada Y aquí el cuarto más excelente de toda la casa El mío, totalmente mío Y vamos a entrar Y ese es el cuarto mío Es un poquito más pequeño que el otro Bueno aquí está la mesa de trabajo Aquí está mi computadora, mi cargador, mi bla 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 Ahí está mi mochila La cama con la pequeña popó Este popó está muy interesante Me la gané jugando baloncesto Ok como ven este es un cuarto bastante pequeñito Donde nada más existe una cama Un closet pequeño Un escritorio Y un espejo Muy grande por cierto Donde obviamente podemos vernos Podemos apreciar la hermosura de cada persona Que se encuentra enfrente de este maravilloso espejo Aquí tenemos mi pequeño cajoncito Donde está toda mi ropa Y pronto voy a tener un aire acondicionado En las paredes de este lugar Lo cual es bastante emocionante para mí Porque imagínense Aquí en Montería hace mucho calor Ya me voy a sudar tanto Mi cara va a estar súper bonita Y no voy a estar con este colorote Ven que estoy brillando Porque está muy calurazo Avancemos a la cocina Porque ya vamos a encontrar cosas muy cool Ok ya estamos viniendo para la cocina Quería comentarles que aquí hay un chico Que es nuestro mayordomo Que en este momento está descansando Se llama Manuel por si no lo conocen Saludos Manuel Y aquí tenemos a Salvador Hernández Comiendo su comida china Que él mismo preparó Vamos a entrar a la cocina Ya estamos dentro de la cocina Y aquí está la comida china Que Salvador se estaba haciendo Está más o menos chida Acá tenemos algunas cositas Para poder poner nuestros platos Nuestro refrigerador Uy que enfría muy rico Muy bonito Muy fresco Está totalmente vacío Porque somos foráneos Y obviamente no tenemos para comprar algo O sea somos pobres También la parte de abajo está muy vacía Y Salvador no sé por qué brincó Pero está muy vacía Porque lo tenemos para comprar Chequen Chequen Si tienen algo para mandarnos Por favor les dejaré mi cuenta Ahí abajo Y básicamente es todo La cocina Muy aburrido Etcétera Etcétera Y la parte de afuera Que es la parte más interesante De toda la casa Se la voy a enseñar Pero en el siguiente video En la parte 2 De este recorrido Por mi casa Así que a la próxima Te la creíste No va a haber otra próxima Va a haber solamente un video Y bueno llegamos a la pantalla verde Aquí es donde grabo todos mis videos de croma Aquí está super cool Esa de la pantalla verde está genial Me encanta Nada realmente es un cuarto extra Que tampoco tiene ocupante Pero está todo verde Y aquí podría ser muchas cosas en pantalla verde Estoy muy emocionado También ese cuarto tiene un baño Que tampoco van a poder ver Porque está muy muy oscuro Ahora sí vamos para la parte de afuera Ok ya estamos saliendo Ay me veo blanco Me veo blanco carnal Ok ya estamos en la parte de afuera Y aquí es donde cocinamos Ok ya estamos en la parte de afuera Y aquí es donde lavamos Como pueden ver aquí está la estufita Digo como pueden ver aquí está la escoba Rayos ¿Cómo se llama? Lavadora Como pueden ver aquí está la lavadora Y es la que utilizamos para lavar Nuestra ropa Etcétera Aquí lavamos Acá secamos Acá tenemos un pequeño pasillo Este pasillo está enorme Es larguísimo Y realmente no hay mucho allá Y bien ya estamos de regreso Dentro de la casa Ya acabamos con el tour Fue algo demasiado sencillo Demasiado rápido Manuel y Salvador acá están comiendo Pero bueno Esto fue un tour súper rápido Súper sencillo Solamente quería mostrarles algo Porque estaba súper aburrido Y no había subido video En una semana Imagínense Ya una semana sin subir video Entonces Ah se cayó Se cayó Se cayó Ok ya una semana sin subir video Y esto es bastante tiempo Entonces quería subir algo Para que conocieran Donde estoy viviendo Una casa bastante elegante Bastante bonita Es buena Es buena Me gusta y me agrada Y pues nada Esto ha sido todo chicos Voy a subir otro video Bastante cool Que Manuel me va a ayudar No hacemos así En unas bromas en la calle Espérenlo pronto Porque es una estupidez Que se lo creo a Manuel Pero está muy muy padre Entonces básicamente Esto es todo chicos Nos vemos A la próxima Y ya sudé como cerdo Chao menos Y ya un amigo E ya un amigo Que se ha vuelto Es que yo les Así que se llame Que se ha vuelto Gracias.